Soy como un carro moderno que prende por un botón Yo soy como un carro moderno que prende por un botón Cuando se me habla de rumba, de una vez me siento yo Cuando se me habla de rumba, de una vez me siento yo Ahí viene el compa Emanuel que viene con Howard y nos tiene miedo Que ahí viene el compa Emanuel que viene con Howard y nos tiene miedo Porque cuando estamos en coro, siempre estamos en chispa y fuego Porque cuando estamos en coro, siempre estamos en chispa y fuego Que pa' la calle me voy caramba, en chispa y fuego Con el compadre Emanuel, con mi primo y con Howard Echispa y fuego Emanuel, Macoy, Ramón y el chico lindo Echispa y fuego Elizabeth, J. Luna y también el pollito Echispa y fuego Lumba Lumba, que batalla Leo, poco esta piedra Con el swing De Vicky Catarin Chico Monera Ven, 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 si tú eres salsero Echispa y fuego Cuando se me habla de rumba, yo sueno los cueros Echispa y fuego Mira como baila la jabalera Echispa y fuego Lo bailan Wendy, Cecilia, Karina y la campanera Echispa y fuego Sabroso Y Y Y Que es lo que mi gente, ahora no ve quiénes son los que están encendidos Con el swing de Nicky Cataré, con esta rumba sabrosa Y dice, dice que ve y dice y la chica cara Enchipa el fuego El neva Giovanni, Camello y Jonathan Enchipa el fuego Piña Vargas que prende sin empujar Enchipa el fuego Que abrí la salsa, roba el Marcos Jr. silencioso Enchipa el fuego Que le adeño a mi hermana que lo baila sabroso Enchipa el fuego Nicole, Andeo y el patrón, Rafa, José Ángel que lo quiera Enchipa el fuego Dani, Jesús, digan las hacen en qué que está allí Enchipa el fuego Enchipa el fuego Brian, el inglés, el técnico de la salsa Enchipa el fuego Enchipa el fuego Mi gente de Villajuana Dale Tu turno llega Mi jefe Piagi, Omar Dímelo Santi Que es lo que es Ricardo Carolina Amine Dímelo Audrey Música Música ¡Gracias!